Bien, bien, bien. La verdad que, nada, muy contentos. Es la primera vez que hacemos esto y bueno, lo importante era que un poco la gente de Salto empiece a conocer cómo funcionan los talleres de la escuela especial y básicamente qué es lo que los chicos están haciendo en los talleres de la escuela. Y bueno, para eso están los talleristas que van a contar un poco los profes de qué se trata. Bueno, a ver un poco por acá. Sí, como dijimos el otro día cuando estuvimos haciendo la nota, en mi taller que se llama Construcciones Civiles hacemos todo lo que tenga que ver para que los chicos puedan salir el día de mañana como ayudante de albañil. Entonces trabajamos en el patio haciendo cimiento, algún tapial, revocando. Y en la parte de adentro del taller hacemos bancos, bancos de hormigón, que acá trajimos para mostrar un poquito, y también macetas de cemento para aquellas personas que les gusta poner flores en sus casas. Bueno, ahí hay alguna variedad. Y los bancos para que nos puedan encargar, aquellos que les guste, cuando se venga la primavera o el verano para poner en el jardín, en el patio. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? ¿La gente que pasaba? Y la gente, algunas se acercó, otras miran los afiches. Lo que queremos es que nos conozcan, aunque no se paren ahora, que miren, que vean lo que estamos haciendo y que se acerquen a la escuela. Ahí podemos mostrarles las otras cosas que hacemos. Vamos, seguimos por acá. Sí, bueno, lo mío es taller de armado, hacemos unos cajones que están ahí multiuso, hacemos unas bolsas también multiuso, después cajas, todo lo que sea armado para la parte psicomotriz de los chicos y para entretenerlos y prepararlos para el futuro, para que tengan una... Bueno, ¿qué nos falta? Yo puedo... Dime tú. Franco es alumno mío. Me llamo Franco Rufino. Sí, por acá no, ¿cómo la pasaste? En el taller de armado lo que principal hay que hacer es trabajar. La verdad es que hay algunos que trabajan, otros que no trabajan, otros que trabajan uno es... Bueno, la verdad es que hay un chico ahí que se llama Mateo. Mateo trabaja ahora... Ah, bueno, me lo mandaste al frente, los que no trabajan. Mateo trabaja, pero... Mateo trabaja una vez cada tanto. Pero todos trabajan, yo lo he visto. Pero yo soy el más trabajador de todas las... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, a ver los chicos por acá. ¿A dónde están los que hicieron masa? ¿Eh? Acá. Las pichetas. A ver, ¿quiénes son de cocina? ¿Al taller? Ah, vos no. ¿Vos qué taller sos? Gaby. Bueno. Gaby. ¿Qué hacías? ¿Qué hiciste vos? La huerta. En la huerta trabaja, exactamente. ¿Y vos? Él es uno de los más chicos que trabaja en un taller de iniciación, digamos. Muy bien. ¿Y ustedes? Ayrton, ¿vos en qué taller estás? En la huerta. En la huerta. En la huerta también. ¿Por allá? ¿Vos? Estamos de civiles, construcción civiles. Fuerte. Estamos haciendo así macetas y banco que contamos. Amén.